Muchas veces esa normalización con la que uno sueña se termina rompiendo, ¿no? En aras de construir cosas útiles que le permitan tener insights y accionables rápidos al negocio. Lo que me interesa, muy aparte de obviamente seguir explotando datos, seguir viendo qué insights se pueden sacar y qué modelos valiosos se pueden sacar, es realmente de alguna forma garantizar que esto está conectando con una forma de valor real, ¿no? Y ahí fue que decidí pasar al mundo de Analytics Translator, ¿no? Y luego veía que no lo usaban. Y obviamente tú ves la frustración de las personas, ¿no? Porque todo el mundo quiere hacer un trabajo que te guste, pero también quieres que ese trabajo deje una huella, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hoy día estamos con Patricia Chamán. Patricia es actualmente Analytics Translator Senior en RIMAC, en RIMAC Seguros. Ella ha tenido una trayectoria también bastante interesante en el mundo telco y ahora en seguros. Bienvenida, Patricia. Gracias, Johnny. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Hola con todos. Buenazo. Patricia, cuéntanos un poco cómo ingresaste o cómo fue tu carrera profesional en el mundo de Data y Analytics. Cómo empezaste y porque has tenido bastantes roles, ¿no? Desde las áreas de BI, como Data Analyst tal vez, también haciendo tareas de ingeniería de datos, luego Data Scientist y ahora en este rol bastante importante que es el Analytics Translator. Cuéntanos un poco cómo fue toda esa carrera. Sí, claro. Bueno, fue un viaje bastante largo, divertido. Realmente los datos te ayudan a conocer mucho de los procesos y de los negocios. Te obligan a conocerlos. Y todo empezó cuando tuve el chance de entrar a trabajar saliendo de la universidad a AmericaTel. Ya, bueno, actualmente ya no existe AmericaTel. Que era full servicio principalmente de telefonía e internet dedicado hacia grandes empresas. Ya. Entré como analista de telefonía, todavía no me acuerdo del área. Y ahí fue mi primer aproximación a los datos, pero no era una base de datos como la que, digamos, estamos más tradicionalmente acostumbrados a trabajar con ella, ¿no? Una base de datos estructurada. Lo que recibíamos eran los logs de la información que venía directamente de las centrales telefónicas. O sea, venías los logs de las llamadas. De las llamadas. Un registro de llamadas. Pero lo interesante no era solo eso. No era que venía en un CCB bonito separado. No. Algunos campos que venían con codificación hexadecimal. Entonces uno tenía que entrar, contar bytes y comenzar a sacar y separar la información. No. Definitivamente en ese entonces, obviamente se hacía con las herramientas que se tenían. Y yo recuerdo que era full programación y tenía que hacer en Linux mis cuts y mis cortar y mis separar y todo eso. Entonces, y todo eso para que saliera en un reporte y también para que sirviera de input, por ejemplo, para identificar cuando habían reclamos, cuando habían fraudes, ¿no? Era muy chévere. Fue mi primera aproximación hacia el mundo de los datos y hacia el mundo de las telecomunicaciones. Como tú comentaste, tengo bastante experiencia en el mundo de las telecomunicaciones. Y luego de ahí ya pasé al mundo corporativo más grande, que fue claro, en donde ya tenías como que ya las bases de datos ya reales que son más estructuradas, son más grandes, ¿no? Como las que te habían contado en el mundo ideal en la universidad, de que ya ibas a tener tus primary keys, tus foreign keys y todo eso, ¿no? Lo que uno sueña, digamos, que en los primeros siglos es la normalización y todo. La normalización, ya. La realidad es que en el día a día, al menos cuando estás teniendo que construir variables o construir reportes, muchas veces esa normalización con la que uno sueña se termina rompiendo, ¿no? En aras de construir cosas útiles que le permitan tener insights y accionables rápidos al negocio, ¿no? Entonces, en claro, estuve buen tiempo, cinco años y medio más o menos. Estuve viendo muchas cosas de nuevo, los procesos reflejados en los datos, porque estaba en el área de control, aseguramiento de ingresos, en donde obviamente tenía que ver el entudente de todos los procesos y la única forma de hacer seguimiento a que todo funcionara bien y a los indicadores era a través de los datos, ¿no? Ahí tuve oportunidad de tener datos, acceso incluso a datos transaccionales para revisar ciertos casos de fraude, ciertos casos así muy críticos y puntuales. Y también, obviamente, bastante énfasis en lo que era reportería y análisis más ad hoc, ¿no? Ahí, ¿recuerdas qué herramientas de base de datos utilizaban para gestionar toda esa inmensa cantidad de datos? Claro, ojo que te estoy hablando de ya hace buen tiempo, o sea, vamos hablando de 2010 hasta 2011, 12, 13, esa época, ¿no? Ahí eran data on-premise, ¿ya? Tú tenías tu Oracle on-premise, no había nube. Claro, no había nube todavía. No había nube y estamos hablando de un atelco grande, ¿no? O sea, de un atelco que tiene presencia en muchos países de Latinoamérica y sigue creciendo, entonces en ese momento no había nube. Entonces, todo lo hablábamos, que estábamos haciéndolo en Oracle y, bueno, ya algunos tableros en Excel, o sea, picando piedritas, ¿no? Sí, lo hablábamos. Claro, la base a todos favorita, Oracle. En ese momento, Oracle. Sí, en muchas otras telcos también, ¿no? Se utilizaba Oracle. Sí. Luego de eso, tuve la oportunidad de pasar a Entel. Entel entré inicialmente a un área dentro de finanzas, pero que era gestión de información, en donde también, obviamente, había que garantizar el número único de todos los indicadores que eran la cara y el sustento de todos los ingresos de la compañía, ¿no? Lo genial acá era que, otra vez me encontré con mi amigo Oracle, pero ya pude ver en Entel esta evolución de vamos dejando las bases de datos on-premise y ya comenzamos a pasar cosas en la nube, ¿no? ¿Por qué? Porque ya comenzaba a haber la necesidad de hacer algo más que solo un reporte o tener más rápido el procesamiento de los volúmenes de información. Porque en Telco uno tiene la ventaja de que tienes este detalle de llamadas, navegaciones, eventos, que ya no estamos hablando, pues, de cómo las aprovechaba en su momento cuando entré a AmericaTel, que tenía que ser a mano los logs, ¿no? Si no, ya estamos hablando de una infraestructura que lo soporta. Y, obviamente, la velocidad de las bases de datos on-premise no se da en abasto y la idea era migrar a toda esta estructura de un big data y una nube mucho más robusta, ¿no? ¿Y recuerdas algún reto particular justamente por el volumen de data que existe en una Telco que ha sido, pues, muy difícil de trabajar con respecto al volumen, ya sea, pues, la variedad de la data que existe también en la Telco que puedes ver, pues, hasta el mínimo detalle del consumo de los clientes? ¿Recuerdas algún reto particular? Sí, por ejemplo, como te comentaba, este tema del tráfico, y, bueno, tú también lo sabes, el tener los registros de las llamadas, de los eventos, de las navegaciones, es algo muy rico, ¿ya? Y es algo que, si uno se pone a pensar, contiene realmente el comportamiento del cliente. Pero el tema es que el volumen es tan gigante que es muy difícil de manejar y uno tiene que priorizar, ¿no? Entonces, si bien, si nos pusiéramos de un lado más del data scientist y que yo quiero poder perfilar a mi cliente y sacar todo su comportamiento y poder hacer cosas maravillosas, yo quisiera saber hasta, Johnny, ¿a qué hora del día ha estado entrando en Facebook? ¿A qué hora usó WhatsApp? ¿A qué hora usó TikTok? Porque esa información se puede tener. Y yo quiero saber cuál es la ruta que usa Johnny todos los días para ir de su casa al trabajo, etcétera. Obviamente, previo a avisarle a Johnny y tener el acuerdo, que Johnny está de acuerdo en que se use ese tipo de información, porque tampoco es algo que uno pueda, no porque esté disponible significa que debas usarlo o debas hacerlo si es que no tienes el permiso del dueño de los datos, ¿no? Todos quisiéramos eso, pero lamentablemente por el volumen no era algo que se podía hacer en ese momento, ¿no? Entonces, se optaba más por procesamientos ya sumarizados, ¿no? Entonces, a lo mucho tú tenías, oye, estas son las zonas por donde las personas pasan más, o estas son las horas de tráfico donde se hace más tráfico, oye, yo puedo saber, quiero saber las personas que trafican por Facebook, por WhatsApp, etcétera. Sí, pero como son tantas las aplicaciones y tantas las páginas, yo no voy a poder ver todo. Entonces, tengo que priorizar solo ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, hubo una época en Intel en la que estuve en el área de servicios de valor agregado, en lo que justamente queríamos ver este tráfico, ¿no? Oye, ¿qué gente juega más? ¿Qué gente juega esto? Pero obviamente no podíamos ver el total, sino que teníamos que hacer esta priorización y decir, bueno, ya me voy a concentrar en este año en ver solo temas de juegos. Entonces, lamentablemente voy a tener que elegir el top 5 de juegos que yo crea que mis clientes usan más para poder solicitar el procesamiento y obviamente hacerlo, ¿no? Entonces, siempre ha tenido que haber mucho este tema de priorización y ese tema de priorización tiene que ir con una lógica de negocio, ¿no? Hacia dónde quieres apuntar, del negocio cuál es lo que más lo necesita, porque muchas veces cuando vamos más del lado de queremos explorar, queremos hacer, queremos tratar de abarcar lo máximo, los recursos son limitados, ¿no? Tanto en temas de tiempo como en temas de personas y costo de procesamiento. Claro. Sí, recuerdo mucho las aplicaciones que se pueden hacer en telco. De hecho, Telefónica, pues, desde la Casa Matriz en España, promovía mucho el uso de la data, lo que ahora conocemos como data monetization. Ya generarle un valor per se a la data a través de un producto a partir del análisis de los datos, ¿no? Ellos promovían, por ejemplo, pues, que podían saber justamente eso, ¿no? Para el sector turismo, por ejemplo, por dónde se mueve la gente, hacia dónde viaja y poder, pues, entregar esa información que posiblemente por otros medios sea muy costoso de trabajar, ¿no? Entonces, esa data la tienen las telcos, porque saben por dónde se moviliza la gente y se puede planificar, no solo en temas de turismo, sino también temas de planificación urbana. Temas de seguridad, porque puedes ver también, oye, dónde me robaron los celulares, dónde se apagó el esto, dónde se desapareció la señal. Ese tipo de cosas también se pueden armar. Y sin necesidad de llegar a detalles, sino puedes tenerlo como que un mapa de calor y tendría esta finalidad más, digamos, social y más hacia las municipalidades, el gobierno, etc. Hay un sinfín de aplicaciones de ese tipo, inclusive, pues, también a nivel de saber qué aplicaciones son las más utilizadas, las conoce de primera mano, pues, las empresas telco. ¿Y qué tanto se están aprovechando desde tu experiencia ese tipo de datos para poder monetizarlo justamente, hacia el mercado? Mira, hasta donde yo lo he visto, todavía no tanto. Ya hay algunos, ya han habido algunos esfuerzos, como, por ejemplo, ver estos tipos de mapas de flujo de personas para que de repente decirle, oye, acá te convendría construir un cine, por decirlo. No, porque por el flujo de personas que hay, realmente es una zona bastante concurrida, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero no, hasta donde he visto, no se aprovecha mucho. Yo creo que uno, por temas legales, de repente, ya, porque obviamente hay que ser muy cuidadoso, muy aparte del secreto de telecomunicaciones, que te prohíbe compartir la información, etc., etc. También en los niveles de agregación hay que tener cuidado de que igual la data no sea identificable, ¿no? Porque a veces pasa que incluso en el mismo traqueo que se tienen con algunas aplicaciones, a pesar de que te dicen, no voy a guardar tus datos, termina siendo de alguna forma identificable. Yo creo que por un lado eso. Y por otro lado también de repente es que hay un poco de desconocimiento de repente de las cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, lo que hemos estado conversando, ¿no? O sea, yo diría, sí, pues no, ¿por qué una municipalidad no se acerca a la telco y le toca la puerta y le dice, oye, para ver cómo hacemos mejor la planificación, las rutas? No, el ATU, ¿por qué no se acerca? Y nunca he escuchado que se dé, ¿ya? Entonces, por ejemplo, actualmente, yo he llevado un micromáster ya del MIT. Bueno, lo he llevado acá con una organización y justamente, actualmente, dicto ahí y estamos en la búsqueda de hacer así proyectos sociales, ¿ya? Y se nos había ocurrido, justo para las generaciones que vinieran, tratar de contactar empresas, porque hasta ahorita se ha estado haciendo únicamente con ONGs, pero tratar de contactar empresas para sacar ese tipo de insas, ¿ya? Entre ellas se nos ocurrió contactar a Intel, también se ha contactado a RIMAC y algunas otras empresas como para tratar de ver qué de su información puede servirte hacia el lado social, ¿no? Y lograr un producto de datos, si es que queremos llamarle así, que sea libre y que sea utilizable y aprovechable, ¿no? Y que dé más de estas ideas para que otro tipo de empresas y organizaciones ya se acerquen a estas empresas y obviamente ya monetizarlo, ¿no? Claro, claro. Sí, yo creo que hay una oportunidad enorme que aún no se está trabajando del todo, desde muchos frentes. Uno de los ejemplos es la telco porque sabemos que maneja un montón de datos y seguramente en otras industrias hay capacidad para poder trabajar la data y en beneficio de la sociedad y del bien común. Está buenazo ese tipo de proyectos. Y en torno a tu línea de carrera, mencionabas que pasaste de AmericaTel, luego a Claro, luego a Intel, fundamentalmente con funciones, digamos que entre roles de Data Analyst, Data Engineer y BI, y luego pasaste a un rol de Data Scientist. ¿Cómo fue ese proceso de emigrar? Y por qué la razón, ¿no? Ya, cuando yo estaba todavía en el área de aseguramiento de ingresos en Claro, o sea, antes de que sonara Data Scientist acá y todo el tema, porque acá Data Scientist comenzó a sonar recién por el 2014, 2015, un poco más, ¿no? Cuando salieron esas publicaciones que decían el trabajo más sexy, que no sé qué, que no sé cuánto. El unicornio, el famoso unicornio. Sí, como que veía siempre monitoreo de KPIs y grandes volúmenes de información, pero cuando le decías, sí, ¿sabes qué? Tu charm aumentó. Y siempre era como que el negocio decía, pucha, ya, hazme un diagnóstico de por qué pasó, ¿no? Pero ya pasó. Ya no puedes hacer nada al respecto, ya pasó. Entonces, puedes decir, bueno, ya, está bien. Lo que pasó, voy a evitar que vuelva a pasar, ¿no? Pero ya pasó. Ya no tuviste esa capacidad de reacción. Entonces, yo recuerdo que conversaba con el entonces, en ese momento, mi gerente, y le decía, ¿y no crees que podemos hacer algo más? Porque, o sea, ya, está bien, somos aseguramiento de ingresos, estamos asegurando que nos... Les estamos avisando que están perdiendo plata, pero, pero solo eso. Entonces, él en ese momento me dijo, bueno, este, como, ¿qué esperas? Y yo le digo, pucha, la verdad me gustaría saber si de nuestro lado nosotros podamos hacer algo como que para predecirlo, ya. Y yo le decía, ¿y sabes qué puedo estudiar? En ese momento. Y me dijo, no sé, tal vez puedes estudiar economía. Y yo, ¿economía? Entonces, era como que decía, qué extraño. O estadística. Imagínate que no me dijo estadística, me dijo economía. Me imagino pensando en el lado de econometría, ¿no? Claro. Entonces, este, pasó el tiempo y, bueno, salió este tema de 2014, 2015, oye, este, que sí, que no sé. Entonces, dije, ah, esto era, pues, lo que yo quería. Y me puse a estudiar por mi cuenta, Coursera, Edex, etc. Y no entendía, ¿no? Entonces, yo decía, pero no es justo, o sea. Es un problema, ¿no? Porque los cursos en Coursera, IDX, y otras plataformas, son relativamente buenos. Pero sí necesitan una guía para alguien que no conoce, ¿no? Entonces, yo decía, o sea, yo sé programar. No tengo problema en que tú me digas, esta línea de código hace esto. Pero no entendía, pues, ¿no? ¿Qué hacía la línea de código? O sea, yo sé que era una línea de código, pero no me llevaba nada. No me dejaba entender nada. Entonces, estuve como de así un par de meses y dije, no, ya, ya, esto no da para más. ¿Qué tengo que hacer? Voy a estudiar estadística. Entonces, empecé a estudiar una maestría en estadística, ¿ya? Este, cuando dejé claro para ponerme a estudiar mi maestría en estadística. Todo el primer año de la maestría estadística no entendía nada de lo que estaba haciendo. Recuerdo que tenía el curso de probabilidad y me dijeron, ya, el tema uno son los conjuntos. Yo, los conjuntos. Sí, te vamos a enseñar sobre sigma álgebra. Yo nunca en mi vida había escuchado que era un sigma álgebra. Y estuve todo, el primer año de maestría nunca supe qué estaba haciendo. Te soy sincera. Tenía, sentía que estaba almacenando los conocimientos, pero era como que el mundo de los modelos estaba acá y la teoría de la estadística estaba acá, totalmente alejada. En el segundo año ya recién como que las cosas comenzaron un poco a hacer más match, ¿no? Estuve un tiempo freganciando para mi universidad justo para construir este tema de modelos y todo eso. Pero igual sentía como que me faltaba algo, ¿ya? Entonces, dije ya, de repente no es la estadística porque ya la llevé. De repente es que tengo que aprender a programar más. Yo soy informática, entonces realmente es switchear entre lenguajes, ¿no? O sea, inicialmente te enseñan con C, más, más. Entonces, switchear a Python, a R, no voy a decir que es trivial, pero no es algo tan complicado porque al final programar, una vez que aprendes la lógica de la programación, es un poco straightforward pasar de un lenguaje a otro. Y no, no, tampoco era eso. Entonces dije ya, necesito buscar la oportunidad de trabajar en esto, ¿no? Obviamente. Y menos mal se abrió la oportunidad en Entel de pasar a este rol, que lo tomé en esta área de servicio de valor agregado que te dije, ¿no? Y ahí me di cuenta, pues, que la verdad, ser Data Scientist no es construir modelos. Ser Data Scientist, al final, es brindar esta mirada más inteligente de los datos al negocio. Si tu negocio lo que necesita son insights rápidos, accionables, y un perfilado que lo hagas en un Excel, pues haces el perfilado en el Excel porque eso es lo que los va a ayudar a timonear más rápido. Si el área en la que estás trabajando no tiene los indicadores claros, pues a ti como Data Scientist te toca remangarte las manos y ponerte a hacer primero tus indicadores. No puedes lanzarte de arranque a querer hacer el modelo de tus redes neuronales o lo que fuere si no tienes esta base, ¿ya? Esa fue una lección que la aprendí y la viví en carne propia porque, como te digo, yo llegué y dije, ¿ya ahora sí qué modelos voy a hacer? Y la data está en Excel, está cargada en tablas, normalizadas, así. Entonces, hubo como que un bastante trabajo de hacer evolucionar las cosas hasta ya poder llegar a segmentaciones perfiladas y unas cosas un poquito más interesantes, ¿no? Ya de ahí me moví de área, seguí siendo Data Scientist, ya me moví de área para ya comenzar a ver otros proyectos. En ese entonces Entel tenía proyectos ya con una consultoría externa, entonces ahí ya como que comencé a aprender mucho más, ¿no? Y luego vino que Entel se fusionó con ya el Corporativo de Chile, entonces ya comenzó a haber una comunidad más grande de ciencias de datos, tuve chance de tener gente a cargo, ya se veían como que ya más proyectos un poco más corporativos, ya nos comenzamos a alinear a las buenas prácticas corporativas. Con eso también vinieron dolores porque obviamente uno hacía, que es mala práctica, no lo hagan. Sus modelos en el Jupiter notebook y lo corrías todos los meses, que en eso no se debe hacer, porque era como una evolución, ¿no? Luego ya con todo este crecimiento, migración a nube y todos esos dolores, ya vino la existencia de un área de Machine Learning Engineer, que son los que te iban a poner el orden en todo, que ya no te iban a permitir que tuvieras tus Jupiter notebook por ahí flotando y siendo corridos manualmente. Entonces, la verdad, creo que lo bacán de eso fue que pude ver esa evolución y ese crecimiento en una empresa y formar parte de ello y que me ayudara a hacer este crecimiento dentro también de mi perfil de Data Scientist, ¿no? Porque a veces lo que tú esperas o lo que tú crees que vas a hacer o vas a conseguir de cierta forma, tienes que pasar por muchos estadios intermedios para poder llegar a este punto en el que ya puedes hacer las cosas, ¿no? Y recuerdo también mucho las palabras de mi gerente en ese momento que a veces nosotros decíamos, ya, necesitamos el modelo de esto, del modelo de esto. Y decía, pero espérate, tú ya no le has dado un modelo tal al usuario y era como que sí, y lo está usando. Ah, no sé, yo se lo di. ¿Y qué beneficio está trayendo el negocio? No, no sé, yo se lo di, ¿no? Entonces, te das cuenta que eso no es algo que debería responder un Data Scientist, ¿no? Porque si bien tu trabajo termina al hacer el modelo y presentarlo y vendérselo al cliente, pero no quieres saber qué hace con tu modelo, no quieres saber si realmente lo usa, no quieres saber cómo lo está usando, de repente lo está usando mal, ¿no? De repente tú hiciste un modelo para predecir el churn de acá a dos meses y ellos lo están usando de acá a tres meses. Entonces, obviamente no va a traer un beneficio como tú lo planteaste. Entonces, todas esas preguntas y muchas cosas que fui encontrando en el camino fueron las que me hicieron decir, creo que lo que me interesa, muy aparte de obviamente seguir explotando datos, seguir viendo quién se puede sacar y qué modelos valiosos se pueden sacar, es realmente de alguna forma garantizar que esto está conectando con una forma de valor real, ¿no? Y ahí fue que decidí pasar al mundo de Analytics Tragedator, ¿no? Buenazo. O sea, una de las cosas que recuerdo de lo que comentas y la definición me parece súper, súper chévere, es que el Data Scientist no hace modelos, sino que utiliza inteligentemente los datos. Entonces, creo que es una definición bastante, bastante chévere. Y no, no lo había escuchado antes, así que me parece bien bacán. Y esta nueva función que ahora desempeñas como Analytics Translator viene a ser ya, como tú dices, garantizar o estar en ese proceso ya más de cerca al negocio de que se pueda utilizar estos activos de datos, ya sea desde el lado de los Data Scientist o tal vez de todo el flujo del proceso de datos. ¿Cómo así te interesa mucho más esta parte ya más ligada al lado del negocio? Sí, eso me comenzó a interesar más a partir de que justamente como Data Scientist tuve gente a cargo, ¿ya? Porque tuve Data Scientist a cargo y obviamente los veía emocionados haciendo su modelo, buscándolo más complicado que no sé qué. Y luego veía que no lo usaban. Y obviamente tú ves la frustración de las personas, ¿no? Porque todo el mundo quiere hacer un trabajo que te guste, pero también quieres que este trabajo deje una huella, ¿no? Y no solo deje una huella porque lo entregaste a tiempo o lo entregaste bonito, sino porque realmente trae un valor, ¿ya? Entonces ahí es donde como que me comenzó a resonar mucho el tema de, oye, debemos hacer algo, debe haber alguna forma de que garanticemos que se use y de que garanticemos que se genere valor. Obviamente que tú desde tu posición de Data Scientist y como yo tenía esta oportunidad de una posición de liderazgo, como que me podía tener una visión un poco más holística, ¿no? Y como que alejarme un poquito del día a día, de estar inmersa en bucear en los datos y hacer modelos, como que ya conversar más con el negocio, conversar más con los líderes, ver cómo era la estrategia. Entonces eso me ayudó a darme cuenta de la importancia de este rol. Y cuando yo empecé a hacer esto, no sabía que existía este rol del Analytics Translator. Luego como que comencé a averiguar, obviamente, ¿no? A qué iba, de qué iba, porque yo decía, no es tanto un Project Manager, ¿no? Sino es algo más, ¿no? Y de ahí fue que calcé con este rol, que yo creo que a la larga los Analytics Translator van a terminar evolucionando en lo que ya se conoce como los ahí Product Manager, ¿no? Porque al final es como que tienes un producto y tú deberías garantizar todo el ciclo del producto, ¿no? Desde que el producto te levantes los requerimientos del usuario, desde que tu producto obviamente responde a estos requerimientos, el UX de tu producto, ¿no? Porque a veces, muchas veces el modelo decimos, y ahí, ¿cómo se lo vas a entregar al usuario? Ay, después lo vemos, no importa, ¿no? Y obviamente si ya estás pensando en una visión de producto, quieres que el usuario tenga un disfrute de la experiencia que es usarlo y que quiera seguirlo usando, una retención, ¿no? Y cómo mejoras el producto. Entonces, yo creo que todo ese flujo es algo a lo que el rol de Analytics Translator, que ahorita a veces no abarca todo ese flujo, es algo a lo que va a evolucionar y van a terminar siendo como que todos los Analytics Translator vamos a terminar siendo ahí Product Manager. Muy, muy visionaria esa idea, de verdad, y calza totalmente, pues, ¿no? Un Product Manager de un activo que ahora va a ser Inteligencia Artificial porque vas a tener toda la lógica del modelo predictivo, el uso de estas tecnologías de Inteligencia Artificial ya como activos dentro del negocio a partir de la data. Y efectivamente, estos deben solucionar una necesidad de negocio enfocados en el valor y hay que darle seguimiento y orientados hacia el resultado. Me parece genial esa definición también, Pati. Y en este trabajo mencionabas del liderazgo de equipos. ¿Qué crees que es fundamental para poder migrar a esa función del líder de equipos de Data y Analytics? Bueno, la verdad, la función en mi caso llegó como que una oportunidad un poco inesperada. No niego que al inicio había un poco de miedo siempre, ¿no? Cuando te toca experimentar, hacer algo nuevo. Pero creo que es muy importante saber escuchar y saber hacer equipo, ¿ya? Porque a veces el problema que tenemos como data scientists y digo tenemos porque a veces es parte de las características que vienen cuando uno se enfoca mucho en el mundo de los datos y la programación es que te gusta hacer un lobo solitario. Claro. Cuando lideras un equipo así no buscas solo liderar un equipo de lobos solitarios, ¿no? Sino que quieres que se genere una comunidad. Tu manada. Que haya... Y que sepan que pueden respaldarse los unos en los otros y que sobre todo tú los vas a respaldar, ¿no? Me parece bien importante eso de que tú sepas que obviamente va a haber un espacio para el error porque es parte de la experimentación, es parte de irlo mejorando y que sepas que tu líder te va a respaldar, ¿no? No estoy diciendo ocultar el error sino obviamente como que tomarlo como parte del camino de aprendizaje, parte del camino de exploración y estar ahí para decir oye, ya, hubo el error, solucionémoslo, ¿no? Eso me parece importante. Luego yo creo que también algo importante es no esperar ser el que sepa todo, ¿ya? Y en un inicio como que parte del miedo que yo tenía era porque yo decía ¿qué tal si los chicos quieren hacer un proyecto de un algoritmo que yo no conozco con el que no soy especialista? Porque obviamente existen muchas técnicas de modelamiento, muchas ramas, muchos algoritmos que puede que tú nunca hayas trabajado mucho con ellos que sabes que existen pero no estás especializado en ellos, ¿no? Entonces, en un momento en el inicio yo decía se supondría que yo tendría que ser el punto de referencia pero luego es no necesariamente, ¿no? Porque justamente el hecho de que tú tengas un equipo que te respalde y cuando eres líder lo que tú tienes que hacer es llegar a los objetivos pero llegar a los objetivos a través de tu equipo que tu equipo sea el que te ayude a llegar a esos objetivos que lleguen todos juntos entonces dentro de tu equipo puedes tener gente mucho más capa que es especialista en hacer forecasting tiene gente especialista en análisis de imágenes en procesamiento de texto etcétera y tú no tienes por qué ser el especialista en eso pero lo que sí tienes que saber es cómo lograr que estas personas tan geniales que tienes a cargo brillen, ¿no? Porque tu chamba es los objetivos y que la gente que esté debajo tuyo logre brillar logre crecer y logre desarrollarse entonces la verdad fue una experiencia bien chévere bien enriquecedora creo que el momento más bacán fue cuando me tocó sustentar un incremento salarial y ascenso de uno de los chicos cuando se logró yo estaba feliz yo creo que estaba más feliz que él claro la felicidad a través de tu equipo pues, ¿no? eso me parece también genial y una característica de un buen líder ¿no? felicitaciones felicitaciones por eso gracias Pati muchísimas gracias por esta conversación de verdad que he aprendido bastante sobre el rol del Analytics Translator tu historia tu carrera en esta última parte de la conversación tenemos unas pequeñas preguntas para empezar ¿qué hobbies tienes? me gusta leer y soy foodie ¿ya? pero yendo por diferentes restaurantes de Lima y de provincia cuando puedo viajar a probar y para que no se me olvide lo guardo todo en mi Instagram ah, qué chévere ¿tienes alguno particular ahí de recomendación para algún tipo de comida especial? mira hasta ahorita en mi top el que está arriba es Coye ya no he tenido oportunidad de ir a Central pero sí he ido a Coye y yo creo que es un lugar así un must que debería ser porque la comida es rica la verdad no son porciones así diminutas y el ambiente es muy bueno ¿ya? y te tienden muy bien y todo todo muy bonito buena segunda recomendación ¿qué película o contenido podrías recomendar ahí al público? mira últimamente películas no he estado viendo mucho ya he estado más leyendo un montón de blogs y escuchando podcast acerca de justamente ahí Product Manager y la parte de UX ya bastantes cosas de UX porque creo que es a veces esa parte de todo lo que conlleva el UX la experiencia y el design thinking podría ayudarnos un montón a todos estos perfiles más analíticos que somos que a veces dejamos de lado como te digo el disfrute de la experiencia en el uso del aporte que nosotros damos entonces he estado leyendo bastante de esas cosas y podcast también y podcast también ¿alguno que quieras recomendar? ahorita no se me ocurre alguno en específico sobre temática de tecnología en general o también de UX tengo uno en mente pero ahorita no tengo el nombre si no te lo paso y lo ponemos ahí ahí lo ponemos ahí lo ponemos sí ¿algún lugar que te gustaría viajar este año o el próximo? mira no he estado podiendo viajar mucho por temas de otras prioridades principalmente pero sí tengo pendiente en mi lista de wishlist no sé si este año o el otro ir un poco por la parte de Asia por donde está Tailandia Indonesia esa parte ya porque no es tan caro y realmente veo paisajes muy bonitos sí hay hay muchos hay muchos lugares simpáticos ahí no tan caros ¿cuál es el curso que más te ha gustado en la universidad? el curso que más me ha gustado en la universidad redes redes amé profundamente ese curso yo era la única informática loquita que disfrutaba esas clases y estudiaba todo y todos los demás odiándolo profundamente buenazo y este es chévere lo de redes y ahí me hacía mi pasión por el hotel cobles ah ya ah y por eso también fuiste a una empresa telecobles claro no fue coincidencia interesante muchas veces eso marca luego la línea en la carrera el curso que más te gusta que más te atraes lo que finalmente más adelante vas a empezar a hacer interesante y cuéntanos qué planes tienes este o el próximo año a nivel profesional mira la verdad como te digo estoy buscando qué especialización o algo puedo usar para dar este siguiente salto hacia product manager yo creo que es algo que se va a decantar eventualmente con la misma experiencia que uno va teniendo pero quisiera buscar una formación más formal por así decirlo eso y obviamente irme mucho más por el lado de monetization porque siento que le falta bastante explorar esa parte como bien estábamos conversando inicialmente y de repente algo por ahí y también en la parte de pedagogía o psicología porque como te comentaba que actualmente estoy enseñando a veces siento que es un poco difícil llegar a ciertos perfiles de alumnos ya entonces como que en algunos hay más llegada más fácil y en otros no tanto entonces es algo que me gustaría seguir haciendo a futuro como un mundo paralelo a mi pasión por los datos y a mi línea de carrera por los datos entonces como que también me gustaría tener herramientas un poco más finas para poder desarrollarme mejor en ese lado sí es súper gratificante este mundo de la educación de poder compartir los conocimientos y es satisfactorio pues encontrar a la gente que sí o sea una de las cosas que más me llama de ahí es que mira yo ahorita puedo decir ya puedo haber dejado huella en las empresas telco por el año pasado puedo estar dejando huella en RIMAS pero enseñando cada uno de estos cohorts a 20 chicos 15 chicos le voy enseñando tres cohorts saca tu cuenta en cuántas empresas en cuántas personas estoy impactando es una locura cuando te pones a pensarlo así cada grupo de 20 alumnos 15 alumnos que tú enseñas algo algo de ti se les va a quedar y ese impacto que ellos van a tener en su día a día en su trabajo en sus proyectos tú tu semillita y está impactando en esas empresas entonces es una locura y me parece muy genial qué bueno qué bueno que compartamos justo también esa esa pasión porque sí desde el EMC también estamos involucrados en ese proceso y es una satisfacción enorme escuchar pues a las historias de nuestros alumnos que pasan y les ayuda mucho pues el conocimiento que se imparte desde el lado de la analítica de los datos y bueno buenas son poder compartir esa pasión este Pati muchísimas gracias Pati si quieres dar un mensaje justamente a los chicos que te están escuchando los que quieren iniciar su carrera en el mundo ya sea de Data Scientist o Analytics Translator sí bueno ante todo gracias por la invitación nuevamente Johnny un placer estar acá creo que el mensaje sería atrevanse yo he tenido varios movimientos a lo largo de mi carrera pero creo que algunos puede haberlos hecho más rápido y hacerlos aún con miedo porque el miedo del cambio siempre va a estar pero si tú tienes un interés atrévete busca las oportunidades siempre vas a encontrar a alguien capaz de darte la oportunidad y atrévete prueba empieza como Data Engineer ya no me gustó tanto voy a Data Analysis no me gustó tanto voy a Data Scientist pruébalo pruébalo y hasta ahí vas a encontrar algo que realmente te apasione que te guste que se alinee con las habilidades que tienes las habilidades que quieres desarrollar porque todo se aprende todo se puede desarrollar y esa satisfacción de que estás dejando huella en donde sea que estés yendo eso muchísimas gracias Pati gracias a ti gracias a todos este ha sido otro capítulo de MS Podcast de MS Podcast de MS Podcast de MS Podcast Gracias por ver el video.